En esta guía le mostramos paso a paso todo el proceso de venta de tokens BULL en el intercambio BINGX, desde el registro hasta la venta. Paso 1. Registrarse en el intercambio. Vaya a binkis.com. Haga clic en Iniciar sesión Registrarse en la esquina superior derecha. Introduzca su dirección de correo electrónico o el teléfono móvil de su elección y cree una contraseña de ocho caracteres como máximo. Haga clic en el botón Registrarse. Se le enviará un código de confirmación a su correo electrónico. Introduzcalo en la siguiente pantalla y haga clic en Registrarse. Paso 2. Verificación. A continuación, el intercambio le pedirá que pase la verificación. Haga clic en el botón Pasar la verificación. Para nuestro propósito, la verificación básica es suficiente. Seleccione esta opción haciendo clic en el botón Verificación. Introduzca los datos necesarios y pulse Listo. Después verá un mensaje indicando que la verificación se ha completado con éxito. Paso 3. Retirar BULL a la bolsa. Ahora necesitaremos recargar el saldo del intercambio con Tokens BULL. Inicie sesión en su cuenta BingX, haga clic en Activos en la página principal y vaya a la sección Depósito. Seleccione BULL en la lista. Pulse el botón Obtener dirección. Copie la dirección recibida para el depósito haciendo clic en el símbolo de copia. Después, vaya a Smart Wallet y seleccione BULL. Haga clic en el botón Enviar. Pegue la dirección copiada e introduzca la cantidad de BULL que quiere enviar. Haga clic en Siguiente. Confirme el envío haciendo clic en Siguiente. Confirme la acción con el código PIN. Listo. Ha enviado correctamente Tokens al intercambio. Verá la transacción acreditada en el historial de transacciones de la página de depósito. Paso 4. Venta del token BULL. Para vender el token BULL, vaya a la sección Spot en el menú superior. Para encontrar el par que desea, haga clic en el par de divisas de la izquierda y en la barra de búsqueda que se abre. Escriba BULL. Se cargará el par BULL-USDT. Haga clic en él. Puede vender BULL al precio de mercado, es decir, actual, o establecer una orden limitada al precio deseado. Para vender BULL al precio actual, seleccione Market. Para vender al precio límite. Limit. Seleccione el tipo de orden deseado. Seleccione el precio al que desea vender BULL, en caso de una orden limitada. El número de tokens que desea vender y haga clic en el botón Vender BULL. Se abrirá una ventana en la que deberá confirmar la orden, haciendo clic en el botón Confirmar. A continuación, verá una notificación de que se ha creado la orden. La ejecución de la orden puede tardar unos minutos. Puede ver el número exacto de tokens USDT en su cuenta, después de la venta de BULL, en la sección Activos, Cuenta de fondos. Paso 5. Retirar USDT. Ahora vamos a retirar los USDT recibidos del intercambio. Puede enviarlos a cualquiera de sus billeteras, incluyendo Smart Wallet. Seleccione Activos. Retiro. Antes de retirar los tokens, el intercambio le pedirá que conecte métodos de verificación adicionales. Google Authenticator, correo electrónico o teléfono, dependiendo de lo que haya especificado al registrarse. Empecemos por conectar Google Authenticator. Haga clic en el botón Activar. Descargue el programa en su smartphone, utilizando los códigos QR de descarga que aparecen en la pantalla, y haga clic en el botón Siguiente. Copie la clave que verá en la siguiente pantalla. Abra el programa en su teléfono. Toque el icono Más en la esquina inferior derecha de la pantalla. Seleccione la opción Enter a Setup Key. Introduzca el nombre del intercambio en la columna Account Name y la clave en la columna Your Key, y haga clic en el botón Add. Ahora vuelva al intercambio y haga clic en Siguiente. Solicite un código a su correo electrónico haciendo clic en el botón Obtener código. Introduzca el código que ha recibido. En el recuadro inferior, introduzca el código de la aplicación Google Authenticator y haga clic en el botón Confirmar. ¡Listo! Ha protegido su cuenta activando la autenticación de dos factores. Ahora vuelva a Activos. Retiro. Para enviar tokens desde el intercambio, tendrá que copiar la dirección de su billetera. Para ello, abra la aplicación de la billetera y copie la dirección. Vuelva al intercambio. Seleccione el token, introduzca la dirección y confirme el retiro pulsando el botón Retirar. Compruebe su billetera y confirme el retiro haciendo clic en el botón Confirmar en la ventana que se abre. Solicite un código por correo electrónico. Introduzca el código de autenticación de dos factores y haga clic en Confirmar. Listo. Su solicitud de retiro ha sido enviada. Puede guardar su dirección para futuras acciones haciendo clic en el botón Guardar dirección. Una vez procesada la transacción, recibirá los tokens en su billetera. Tenga en cuenta que el intercambio cobra una comisión por transacción. Juntos, hemos recorrido todo el camino desde el registro en el intercambio hasta la venta de Bull y el retiro de USDT. Esperamos que después de estudiar estas instrucciones, no tenga ninguna pregunta sobre el proceso. Y si tiene alguna duda, siempre puede enviarlas a nuestro equipo de soporte. ¡Gracias! ¡Gracias!